Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Arranca otro especial de Conegocios para contarte la otra mirada. Muchos están de vacaciones, muchos están trabajando, pero eso no quita que te puedas enterar de curiosidades, de perlitas, de pequeñas historias, de grandes marcas y hoy me meto en el mundo de los vinos, en el mundo de las galletitas y en el mundo de las pizzas. Mirá lo que tengo acá, son dos de las cinco variedades de Antigal Uno, un Red Blaine, un Cabernet Sauvignon, me falta el Malbec, me falta el Sauvignon Blanc y me falta el Rosé. A ver, lo que llama la atención de este vino que es, es la etiqueta, el Uno estampado pero en metal. Y ahora te voy a contar cómo nace la historia de esta etiqueta, pero antes decirte que el vino nació en 1897 de la mano de la familia Peyroa, allá en Maipú, en Russell, ¿verdad? Después en el año 2000 fue adquirida por otros dueños y bueno, empezaron a implementar tecnología con el fin de empezar a incrementar la comercialización. En el 2007 cuenta la historia, dicen los que saben, dicen los que están hoy con la bodega, que nació la primera cosecha, ¿no? El vino ya estaba listo, estaba listo así como lo ves para empezar a comercializarse. Pero había un detalle, faltaba ponerle la etiqueta y faltaba ponerle el nombre, un detalle que no es menor, ¿verdad? Y mientras el equipo pensaba, a ver, qué etiqueta le ponían, viene uno de los obreros, ¿no? Uno de los empleados, uno de los responsables de la cosecha, que se ve que tenía alma de artesano, con un Uno en metal, ¿eh? Algo similar a lo que ves acá, extraído de los bordes de metal de la barrica, ¿no? Bueno, a los dueños les encantó la etiqueta, se la estamparon y mirá, 2007, 2021, la etiqueta sigue estampada acá. A veces, como digo siempre, no necesitas un equipo de publicistas o marquetineros para pensar una buena etiqueta. Un responsable de las cosechas de los viñedos, bueno, tuvo la mejor idea que puede tener la bodega, que es la etiqueta, ¿eh? Bueno, una historia, una perlita, una curiosidad de por qué Antigaluno se llama Uno y tiene esta etiqueta, que es un lujo. Ahora es el momento de meterme en el mundo de las pizzas, ¿eh? Primero contarte que si andás por Cariló, tenés pensado agarrar ruta e irte para Cariló, para la costa, bueno, vas a ver el nuevo almacén de pizzas ahí en Cariló, donde Sebastián Río Fernández le puso una impronta original, ¿eh? Un look and feel diferente, con mucho espacio, con capacidad para 150 personas al exterior y obviamente también adentro, ¿no? Pero es el nuevo diseño de almacén de pizzas que se va a ir implementando en todos los locales del país, ¿eh? Pero ¿por qué te cuento esto? Porque cuando me entré la noticia me vino a la memoria un poquito la historia de Sebastián Ríos y la historia del almacén de pizzas. Nace en el 2006, pero la historia viene antes, porque Sebastián Ríos viene de una familia gastronómica, era un fanático del mundo gastronómico, siempre ayudaba a los padres después de los estudios, ¿no? Cuando se recibe y dijo es el momento de meterme en el mundo laburo, bueno, le pide a los padres poder laburar en el Gallo Azul, ¿no? Un bar con historia allá en retiro para poder empezar a cosechar, empezar a tener experiencia. Bueno, le dijeron que sí y cuando arrancó, bueno, ella se veía el lunes, bueno, como gerente, dando órdenes y empezando a laburar de, bueno, teniendo en cuenta que estaban los padres, ¿no? Se llevó flor de sorpresa, ¿por qué? Porque lo primero que tuvo que hacer es lavar copas, limpiar pisos, preparar sanguchitos, atender a la gente, bueno, no le gustó mucho la idea, pero cuando se quiso dar cuenta ya había aprendido el oficio. Es así que cuando terminó de estudiar en la facultad, bueno, con algunos primos decidió hacer algo diferente, meterse en el mundo de las pizzas, pero las pizzas gourmet. Y es así que en el 2006 nace, nace Almacén de Pizzas. Allá, en Julián Álvarez y Santa Fe fue el primero, en Palermo, bueno, hoy en 2021 siguen expandiéndose en Montevideo, en Perú, en España, en Paraguay, ahora en la costa. Bueno, contarte un poquito cómo nació Almacén de Pizzas y cómo un fanático, un emprendedor nato como Sebastián Río Fernández, hoy tiene uno de los negocios de pizzas más importantes del país. Y ahora me despido, me despido con mucha dulzura, con mucho calor, con mucho cariño, ¿sabés por qué? Porque me meto en el mundo a las marmoladas, las marmoladas de fantoche. ¿Quién no se comió alguna vez una galletita marmolada? Yo me acuerdo que mi vieja, antes cuando iba a la escuela, iba por la despensa, por el almacén del barro y compraba un cuartito de marmoladas, medio kilo de marmoladas para toda la familia. Bueno, te voy a contar por qué son tan adictivas, por qué son tan llamativas esas marmoladas. Claudio Mecina, gerente de marketing de fantoche, me contó una historia que está muy, pero muy buena. El alfajor, cuando sale de fábrica, tiene que salir de manera perfecta, tiene que salir bien parejito, si se excede chocolate, se excede dulce leche, sale desprolijo, no sale a medida, no sirve para la venta. Pero ese alfajor que salió mal, no se desecha, sino que ese alfajor me dijo, va a la máquina donde se fabrica las marmoladas. Por eso, cuando vos disfrutas de una marmolada, le sentís el sabor a chocolate, a dulce leche, a vainilla, alfajor. Es así, es así justamente. ¿Por qué? Porque la marmolada tiene una mezcla de todo. Es así porque las marmoladas son adictivas, tienen un sabor diferente de la competencia. Bueno, justamente esa es la historia. ¿Por qué? Porque tiene mezcla de alfajores. Contarte un poquito la otra mirada de las marcas, y en este caso, bueno, las marmoladas de Fantoche. Y se acaba, se acaba, se acaba otro Econegocios, edición especial, contándote la otra mirada. Espero que te haya gustado. Me gustó la historia de los vinos de Antigal, me gustó la historia de almacén de pizzas, y creo que la de marmolada, seguramente mañana cuando te compres en el almacén, en el supermercado, una galletita, vas a recordarme y vas a decir, mirá, esta es la historia que contó Chris Solís de las marmoladas, que me la contó a su vez Claudio Messina, gerente de marketing de Fantoche. Nada más, nos vemos la semana que viene con más perlitas, con más curiosidades, con más historias del mundo de las marcas acá en Ecomedios. Hasta luego, chau.